¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí en la mente con tu amiga Lidia Petunia. El día de hoy les voy a enseñar cómo me hago yo este maquillaje que varias de ustedes me han pedido que les enseñe cómo hacerlo. Es un maquillaje súper ligero, muy pero muy ligero, que hasta parece que no traigo maquillaje, pero esta soy yo, completamente sin nada. Obviamente ustedes ya me conocen la cara al 100%, pues no siempre ando maquillada y pues nuevamente para las personas que van llegando al canal, esta es mi cara así recién lavadita. Si me conocen de todos los días de los vlogs, ustedes saben que yo batallo mucho con el acné y eso es porque mi piel es muy pero muy grasa y aparte que es súper sensible. Entonces yo lo que necesito de hacer es usar productos que no llevan nada de aceites. Y bueno, el otro día se me ocurrió hacer un video, la verdad es que me divertí muchísimo, pero me está yendo como en feria, miren todos los granos que me están saliendo aquí, aquí y eso es porque me lo dejé como dos o tres horas en lo que se me secaba el cabello y mi piel, estas son mis consecuencias. Aquí tengo yo agua destilada, el agua destilada pues no trae minerales y luego aparte que las va a ayudar a que no se les tapen los poros y el agua destilada no se echa a perder, entonces yo la puedo tener en este frasquito más de una semana y no le pasa nada. Entonces lo que voy a hacer es comenzar a mojar mi cara y la voy a dejar que se empiece a secar. Yo ya ahorita traigo unas cremitas que el dermatólogo me recomendó y ahora voy a ponerme esto que es bloqueador solar y yo aquí al lado nada más le escribí que me lo tengo que aplicar supuestamente cada cuatro horas pero yo no lo hago la verdad, pero al principio del día sí comienzo. Necesito muy pero muy poquito de él yo y la razón por la que necesito tan poquito nuevamente es porque mi piel tiende a crear, a crear muy fácilmente entonces el dermatólogo me dijo que me lo aplicara muy pero muy ligerita esa capa y ahora sí, como no tiene grasa se absorbe pero muy rápido la piel. Otro tip que les puedo dar a las personas que tienen la piel estilo yo es tengan las manos bien lavaditas a la hora de hacer esto porque este maquillaje yo me lo aplico casi todo con las manos y nuevamente una vez más me voy a dar una humedecida y esto lo que está haciendo es que está haciendo que tu piel esté bien radiante muchas veces ustedes mismas aquí en los videos nuevamente gracias me dan muchos cumplidos en mi piel me dicen Lidia la piel se te mira tan bonita ahorita nuevamente les puedo decir que no y ustedes saben si me conocen de los blogs saben también que batallé tanto, tanto, tanto que no podía parar de que mi piel le saliera todo esto y por fin entendí que era que se me tapaban los poros muy fácilmente entonces nuevamente mi piel nada más quiere como humedad y ahora enseguida lo que voy a hacer es que voy a aplicar esto esto es un primer de la marca ELF y este es Blemish Control esto es también para ayudarme a mí que no se me vayan a tapar los poros entonces cada vez que compren algo ustedes lean sus ingredientes y asegúrense que no tenga mucho aceite o que de los primeros ingredientes no vayan a ser no vaya a ser aceite y no me voy a cubrir toda la cara con esto pero lo que sí voy a hacer es que voy a tomarlo voy a ponérmelo aquí en la parte de atrás de la mano y solamente lo voy a aplicar donde tengo como que interfecciones y ahorita van a ver por qué nuevamente a mí no me gusta cubrirme la cara con tanto maquillaje pues cuando no me está pasando esto la verdad es que mis poros son pequeños y no siento la necesidad de cubrirme con tanto maquillaje sé que esto es de preferencia algunas mujeres si les gusta no porque lo necesiten nada más porque te gusta y si eso te gusta, adelante lo próximo que voy a utilizar es esto, es de la marca L'Oreal esto es un foundation nuevamente de la marca L'Oreal y el que yo estoy utilizando es el N5 y lo que me gusta hacer miren, hago, agarro el pomo porque nada más voy a utilizar lo que está acá adentro muevo el pomo así y ahora lo hago así hacia abajo porque quiero que venga producto aquí a la tapa voy a tomar esto nada más con el dedo del anillo y todo lo que voy a hacer es que me voy a ir aplicando en cada granito cada cosa que yo quiera esconder y les digo, ahorita traigo la cara súper maltratada por ese video y ahora sí, listo vean cómo me quedaron como parchecitos y nuevamente muchas mujeres en este punto utilizarían una esponja una esponja húmeda, un cepillo, algo así pero yo no voy a hacer eso yo les estoy enseñando tal cual lo hago hace unos días sí me compré una esponja pero así es como lo tengo haciendo ya por meses otra vez voy a utilizar agua me voy a poner en la cara y ahora sí, lo que voy a hacer con mis manitas humedecer ese dedo y comenzar a hacer tap así no cachetearme, pero sí con un poquito de presión hace tiempo, hace ya mucho tiempo miré una persona que habla de maquillaje si muestra todo eso y dice que incluso también a la hora si tú utilizas una esponja que lo hagas con un poquito de presión también no el punto es como golpearte ni nada de eso pero sí es como que tu piel lo absorba absorba, absorba bueno, que tu piel se lo tome y si sientes de pronto que se te seca como que ya no está gliding como metiéndose tan fácilmente nuevamente me la humedezco un poquito y nuevamente recuerda esto es solamente agua, agua no te va a hacer absolutamente nada es exactamente como que si esta fuera mi esponja pero siento que queda de una forma muy natural así y en los que traigo muy rojos es este nada más que está extra rojo entonces en ese sí nuevamente voy a tomar otra capita y voy a repetir y esta vez voy a ir un poquito más ligero para no que no se me caiga por completo y listo miren, ahorita esto es nada más foundation y vean como se ve mi cara ya en este punto se ve más el tono más natural a veces cuando me sobra nuevamente humedezco mi mano y esta manita que utilicé me voy a tallar el cuello como si trajera crema y de esta forma si tengo alguna pues imperfección aquí en el cuello o que tenga otro colorcito se van a estar casi idénticos y vean que diferencia hace o sea, hace rato se me notaba cada granito cada manchita más oscura y ya no esto de verdad que te ayuda muchísimo o a mí me ayuda muchísimo y es un make up, no make up look es como que traes maquillaje pero no traes maquillaje es como casi tu cara lo único que estoy tratando de hacer es cubrir esas imperfecciones pero no cambiar mi cara lo que sí voy a querer cambiar ahorita son mis ojos y van a ver y ahora sí nos vamos a meter a lo sabroso les voy a revelar mis tips pues resulta que hace tiempo quería yo tener como maquillaje pero hacerlo de una forma muy minimalista y de qué forma puedo hacer eso y también de una forma súper económica porque si ustedes me conocen de todos los días ustedes saben que a mí me encanta me encanta o sea, no importa en qué estatus social esté yo yo siento que estoy ganando en la vida en el momento de que yo ahorro ya se ha convertido como el que en un juego y yo me divierto tanto haciendo esto entonces muchas veces digo ¿cómo puedo reutilizar ciertas cosas que ya tengo pero usarlas para no gastar dinero? entonces con lo que yo me relleno las cejas mi cabello es bastante oscuro y hace unos días me di como que una pintadita en él que la verdad es que casi no me resultó pero mi cabello es un café oscuro, oscuro casi pareciendo a negro el único lugar donde tú notas que es café es cuando el sol me está pegando pero en este caso como es tan oscuro pues mis cejas casi no tengo vean eso gracias mamá bueno lo que yo hago es que un rímel de pestañas que ya no le queda casi nada y tiene que ser así que casi no le quede nada es lo que yo utilizo para rellenar mis cejas y que crees es a prueba de agua y aparte que se te queda todo el día ya saben esas pomaditas que te venden en las tiendas la venden en la marca Anastasia Beverly Hills este MAC tantas otras marcas que existen pero que creen esto no se te deslava de la cara e incluso yo he ido a nadar he hecho varias cosas así y mientras yo no me talle la cara así fuerte o con jabón esas cejas no se te mueven ustedes saben que yo vivo en un lugar súper caliente en el estado de Arizona y aunque yo sude durante el día mientras yo no la talle esta ceja no se te mueve y de esta es la forma en la que la aplico aquí yo tengo un cepillito este cepillito ustedes saben que pues es de plata era antes de una sonaja incluso la pueden escuchar poquito yo le retiré un cepillito de bebé que tenía aquí y este cepillo que está aquí es de la marca Anastasia Beverly Hills esto es exclusivamente para las cejas en la parte de acá abajo el cepillito antes tenía un spoolie que es para cepillarte las cejas y hacértelas pues derechitas yo se lo retiré porque aquella pieza yo no la utilizaba entonces ya he instalado aquí el cepillito lo que hago es nuevamente humedezco un poquito el cepillo pero cosita de nada ahora agarro esto y ustedes van a ver esto ya tiene nada nada agarro mi cepillo cepillo de esta forma lo que hago es que lleno el cepillo de todos lados de los dos laditos de máscara y ahora lo extra que trae mi cepillo lo voy a descargar aquí en la base tallándole así no muy fuerte pero pues sí lo que quiero es que estos vellitos del cepillo queden muy apretados pero juntos porque esto es lo que yo voy a utilizar para pintarme cejas que parezcan vellos naturales hay muchos tutoriales en YouTube con este cepillo como te enseñan a pintarte ceja por ceja yo tampoco lo hago así como que pelo por pelo pero miren de esta forma es que lo voy a utilizar y ahora sí otro cep que les puedo dar es que si de pronto esto se está secando ya demasiado porque ya le queda muy poquito producto si ustedes utilizan lentes de contacto yo sí los uso es que tú le puedes poner unas gotitas aquí dentro lo cierras y lo mezclas y esa fórmula como que afloja la mascarilla y nuevamente te puedes volver a poner un poquito bueno ya que está así voy a tomar el cepillito y voy a empezar como que a tallarlo nada más y nuevamente les quiero decir yo no estoy tratando de hacerme una ceja completamente nueva yo sé que hay muchas mujeres que se la recalcan y eso está bien porque esa es tu preferencia pero en este caso yo estoy tratando de crear un look como que no traigo maquillaje y miren la diferencia nuevamente no me estoy dando una forma nueva nada más estoy tratando de tapar un poco donde a mí es muy notorio que me faltan cejas yo ya veo una diferencia gigantísima y ahora voy a hacer exactamente lo mismo para la otra ceja si tú utilizas otro rímel de pestañas algún cafecito o algo así si tu cabello es más claro pues igual se te va a ver súper bien y hasta lo mejor más natural aquí ya nada más me falta un poquito cosita de nada y trato de pintarla o rellenarla para donde mis cejas crecen y listo ven que no están súper calcadas aquí siento como que todavía poquito cosita de nada y me des con mi cepillo si veo que se está como que secando mucho el producto y esto me ayuda a arrastrarlo a manipularlo muy fácilmente ya está parece que no traigo maquillaje como que mis cejas naturalmente están rellenas de esta forma porque no les estoy dando una forma nueva es lo que ya tengo nada más estoy siguiendo esa misma forma ahora otro secreto que les quiero revelar para el blush esto de aquí para que se me vea más rosado como pueden ver ahorita estoy pues no voy a decir pálida pero pues no no me ha soleado no he hecho nada y mi cara está pues normal para que esto se ponga más rosa tú tienes que encontrar algo que sea muy parecido a ti cuando te sonrojas para que te veas muy natural y como que no traes maquillaje muchas veces las personas cuando me encuentran ay que bonita andas bien asoleadita verdad porque se ve tan natural ahora hace años yo ya había comprado un lipstick no es lipstick es como un lipstick ahorita lo van a ver y resulta que este color a mí me va 100% como cuando yo me sonrojo y eso es esto ahorita por todos lados está saliendo muchas fórmulas en lugar de ponerte polvo en la cara está saliendo todo a base de crema el color que es idéntico a mí cuando yo me sonrojo es este es de la marca Revlon este color se llama es el número 800 Dusty Rose y dice abajo Rosé Cendré ok nuevamente es de la marca Revlon y nuevamente les comento esto es idéntico a cuando yo me sonrojo ahora van a ver este ya lo he tenido bastante tiempo yo lo dejé de utilizar para mis labios entonces un día me lo probé aquí y tómatela era idéntico entonces tomo producto y todo lo que voy a hacer es que todo lo que voy a hacer es que voy a tallar aquí donde por lo general yo me sonrojo nada más dando tags bien pequeñitos este color me gustó tanto y ya voy a llevar alrededor como de dos años haciendo esto no he tenido ninguna consecuencia les digo que mi piel es muy sensible no me ha pasado nada hasta el día de hoy no me ha salido acné en esas áreas y si es lo suficientemente bueno como para estar alrededor de mi boca y potencialmente yo comérmelo no tengo miedo a ponérmelo en la cara o que me vaya a suceder algo no me ha sucedido voy a humedecer mis dedos y ahora estos tres dedos los voy a utilizar nada más para hacer exactamente lo mismo como que taps y como que tallo un pequeño masajito vean esto voy a hacer lo mismo del otro lado es un color muy suave y ya pues si lo quiero más intenso agrego más producto y esto que me sobra lo pongo nada más aquí como que subiendo un poquito hacia mi nariz pero cuando yo me sonrojo naturalmente es esto aquí y un poquito hacia acá poquito cosita de nada y nada más me quedo en esta área tú estudia tu cara y cuando te asoleas o te sonrojas pon tu maquillaje en esa área si ahorita ya me quisiera ir a la calle lo único que haría es rizar mis pestañas pero en este caso ustedes saben que uno de los features que más disfruto yo sobre mi cara son mis ojos entonces lo que voy a hacer es lo siguiente y se los voy a compartir por si alguien más lo quiera hacer voy a utilizar dos rizadores de pestañas que esto ya se los he compartido en otro tutorial voy a tratar de encontrar el video y se los voy a hacer link aquí en la parte de abajo tomo dos rizadores de pestañas este es de la marca Red One hace unos días encargué otros que les quiero quiero probar porque esta es una parte donde yo hago mucho énfasis en mis ojos entonces voy a ver que tal ya más adelante les muestro ese video este es de la marca Red One y este mi marca tiene lo compré creo que fue en TJ Maxx o una tienda así venía nada más con otras piezas maquillaje y lo he tenido desde entonces este tiene la curva más pronunciada más ancha y este la tiene más cortita lo que voy a hacer es comenzar a rizar mis pestañas con los dos esto yo lo acuesto sobre mi párpado lo acuesto así y ya que está bien acostadito ahí lentamente parpadeo unas cuantas veces para que mis pestañas no vayan a quedar ninguna atorada acá arriba entonces nuevamente ya que está acostado empiezo a apretar y esta moción es la que hago con los dedos como que estoy apretando y soltando y ahora la del otro lado miren ya hay una diferencia y nuevamente hago la misma moción ahora voy a tomar el otro y exactamente lo mismo este se pega súper cerquitas a mis pestañas y lo que hace es que hasta las pestañas más pequeñas las levanta y este como no se arrima tanto hace el próximo como que una curvita pero más alejada espero que esté haciendo sentido lo que les estoy diciendo y miren estas son mis pestañas solas que como ustedes saben no son muchas y ahora lo que voy a hacer voy a agregar este este se llama super lash también ya me queda muy poquito de este es by apple y este lo voy a poner de esta forma lo que voy a hacer para yo poder arrimarme muy cerquitas a mis pestañas es que voy a con algún dedo de ustedes el que quieran levanten así y se van a meter muy cerquita no nada más así por encimita muy pero muy cerquitas a donde empiezan a nacer las pestañas entonces eso es lo que voy a hacer y todo lo que voy a hacer es irla cepillando así hacia arriba pero asegurarme que a cada pestaña le toque y nuevamente gracias porque muchas de ustedes muchas veces me dan muchos cumplidos sobre mis ojos que bonito se te ve Lidia que bonitos ojos zapatillos todo ese tipo de cosas y pues yo creo que si que estos ojos vienen del lado de la familia de mi papá y hasta ahorita esto es lo que llevo miren que diferencia ya y nuevamente lo voy a hacer para el otro hay algunas pestañas rebeldes que si quieren ir para otros lados pero ustedes pues regresen esto es lo que llevamos hasta ahorita ahora les quiero dar un cep rapidísimo en este punto yo me espero muchas veces en otros videos ustedes me han escuchado decir estoy esperando que se me sequen las pestañas me voy a poner otra capa pero de otro rímel pero necesito que esta capa esté 100% seca en este punto yo cuando me estoy maquillando durante el día que voy a hacer algún otro video lo que hago es que me voy a servir una taza de café si voy a salir empiezo a preparar mi agua pongo agua con hielo en un vasito lo que vaya a ir a hacer eso es lo que empiezo a hacer en este momento en lo que mis pestañas están 100% secas ahorita pues voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido para ustedes y como voy a saber que están secas mis pestañas tomo mi dedo y solamente lo tallo lo hago hago mis pestañas así las hago tap nada más suavecito y si ya no me queda producto en el dedo o siento que mi pestaña no está pegajosita para nada debo de poder tocar la pestaña y que esté como que estoy tocando las que no trajera nada 100% no debo de sentir ese techiness no debo de sentir ese pegajosito debe estar 100% secas una vez que la pestaña ya está 100% seca que tú ya no sientas eso pegajosito ahí es el momento para nuevamente rizarlas con los dos rizadores si nuevamente te las vas a volver a rizar con los dos rizadores y por eso les digo que es muy importante que sus pestañas estén 100% secas porque tú no quieres que se vaya a quedar pegada tu pestaña y se vaya a desprender se te vaya a quebrar al momento de que tú te las vuelves a rizar no quieres eso no quieres perder tus pestañas yo traigo conmigo siempre una telita y esas telitas pues ya saben que esas telas las venden en las tiendas unas toallitas el rizador tú lo vas a limpiar después de cada vez que tú te presiones las pestañas tienes que limpiarlo si no lo limpias de una pestaña a otra puede ser que el producto que se quedó en el rizador te va a despegar las otras pestañas te las va a arrancar porque ustedes ya saben que el producto para pestañas es bien pegajoso entonces bueno voy a hacerlo ahorita nuevamente les digo acostando esta parte sobre mi párpado y hacer exactamente lo mismo esas little pumps apretando y soltando y como ahorita mi pestaña todavía estaba un poquito húmeda vieron que lo despegué muy suavecito ahora como yo ya lo utilicé lo que voy a hacer es que voy a limpiarlo miren ese producto es el que estaba y ahora voy a hacer el otro ojo nuevamente lo limpio les quiero pedir una disculpa bien grande si escuchaban el zzzz en la parte trasera porque sé que en los videos se transmiten mucho los sonidos pero es que la verdad hace tanto calor aquí hoy estamos casi así en grados y la verdad es casi imposible estar dentro de las casas sin el aire prendido y bueno esta es lo primero la primera pasada ahora voy a tomar nuevamente el próximo rizador en just in case por si acaso lo voy a limpiar nuevamente hago lo mismo parpadeo varias veces para que las pestañas todas se vengan hacia enfrente y otra vez vamos a apretar eso lo puede repetir cuando ustedes muchas veces quieran unas 5, 6, 8, 10, 500 las que ustedes quieran apretarse la pestaña dependiendo de cuánto tiempo tenga limpiamos y nos vamos a la próxima pestaña siempre que se quiten el rizador parpadeen unas cuantas veces antes de jalarlo para asegurarse que sus pestañas no se quedaron pegadas ahí y en esto vamos y el último producto que voy a utilizar es este es de la marca Máscara este trae microfibras todos estos estos dos productos yo los compré en México en una farmacia he escuchado a muchas otras mujeres o leído comentarios que dicen que ellas los compran en las pulgas aquí en Estados Unidos o si tienen algún familiar o alguien algún conocido que les pueda traer o mandar de México pues les va a salir casi regalado tomas esto y vas a hacer exactamente lo mismo vas a levantarte el ojo de aquí y vas a rellenar ahorita van a ver esta esta es como que mis pestañas han hecho ejercicio como que han tomado steroids les quiero enseñar la diferencia miren esta y ahorita todavía me las voy a despegar y miren la otra y este mismo producto lo voy a aplicar aquí en la parte de abajo para que las pestañas de abajo también ayuden a mi ojo a abrirse más algunas mujeres no les gusta el look que le llaman spider legs patas de araña a mí sí me gusta un poco porque hace que mis pestañas se vean como que están locas parece que traigo pestañas falsas pero no son mis pestañas naturales y previamente a esto ustedes vieron que mis pestañas estaban así hacia abajo no estaban alabando a Dios y yo necesito que estén al aire libres felices este es de verdad un producto buenísimo ha empezado a llover ya lo estoy escuchando vean la diferencia el ojo aquí abajo y vean el otro y ahora sí el último del lado derecho y ahorita mientras todavía está húmedo cualquier cosita que se te corra hacia abajo solamente con tu dedo empuja hacia arriba para removerlo y nuevamente voy a esperar a que esté bien seco este rímel y voy a repetir una última vez con el rizador de pestañas y en ese momento yo voy a decidir si quiero separármela si sí voy a tomar un spoolie o alguna pieza que yo tenga hay algunas mujeres que hasta lo hacen con algún alfiler a mí eso la verdad me da miedo pero si tú lo haces adelante pero nuevamente una vez más tienes que rizarlas porque con el peso de lo que te acabas de poner muchas veces empieza a jalar la pestaña hacia abajo nuevamente lo vamos a rizar y este es mi make up no make up look ahora último como dicen los borrachos la última y nos vamos muchas veces así me dejo la cara esto es nada más lo único que me hago nada más pero si ustedes notan parece que el resto de mi cara no tiene nada de maquillaje pero ustedes vieron todo lo que me hice y cómo estaba al principio si quieres llevarlo un paso más allá quieres pues se ve hasta más más como que tienes más pestañas vas a utilizar este delineador y este delineador también lo compré en la farmacia en México y voy a tomar nuevamente el Anastasia Beverly Hills el cepillito tomo del producto lo tomo de aquí de donde antes había un cepillo aquí largo y yo se lo porté la verdad es que yo nunca utilicé el cepillo y yo nada más me robo el producto hace tiempo les hice un video donde comparaba este cepillo de Anastasia Beverly Hills y también utilizaba una brocha de arte una brocha para pintar lo que utiliza un artista para pintar y al momento de que hice la encuesta a ver cuál ojo había quedado mejor con cuál brocha fue un tie nadie podía decidir nadie podía darse cuenta cuál ojo era cuál e incluso David mi esposo escogió que se me miraba mejor el ojo que había utilizado una brocha para arte entonces si no quieren gastar o invertir en este cepillo háganlo pero como yo ya lo había comprado no lo voy a devolver y me lo quedé entonces adelante les quiero compartir ese tip porque nuevamente les digo estos son broke broke tips es como cuando tú no tienes dinero o tienes pero no te lo quieres gastar quieres gastarlo en otras cosas quieres invertirlo en ciertas piezas adelante no tiene nada de malo es tu dinero y tú decides dónde lo pones bueno nuevamente hago lo mismo lo mojo con el producto lo descargo aquí en la base ya la brocha nuevamente está con los piquitos así todo lo que hago es que levanto así y ven eso blanquito que está en la parte de arriba de las pestañas con la misma brocha nomás voy como que tallando hacia arriba voy tocando levemente esa pielecita y jalando el producto hacia arriba hacia las pestañas les voy a mostrar no lo puedo hacer aquí directamente sobre la cámara hacia la cámara porque me voy a picar un ojo ajá así hay muchas mujeres que esta parte la hacen con un delineador un lápiz delineador pero esto esto dura tanto es muy buen producto súper económico y aquí como pueden ver aquí es donde yo voy a decidir si ese día quiero tener aquí en el lagrimal si me quiero hacer como que puntita para que mi ojo se vea más casi como de gato esta puntita apuntando hacia abajo esto si sí voy a tallar suavemente como que dando unos little taps así suavecito suavecito y eso es lo que va a crear que mi ojo se vea como que más picudito y nada más ahorita porque les estoy explicando esto a ustedes y estoy tardando pero si no esto me lo puedo crear en 10 a veces menos minutos es nada más máximo lo que está tardando en secarse mi ojo y ahí está vean nada más eso miren como me quedó aquí en la esquinita hago como un pequeño triangulito y si ya quiero más todavía pues voy a conectar todo lo de acá abajo lo voy a rellenar esto también así como hice lo de acá arriba si si ven la diferencia y de verdad si se ve como que tardaste pero pues ya vieron es súper facilito es lo que yo más quiero destacar lo rellené ahorita nada más para que ustedes pudieran ver y si ya quiero tomo más tiempo y lo relleno y lo relleno y lo relleno hasta que no se me vea ni un solo huequito ahorita ya nada más que se me sequen una última rizada y regreso para mostrarles cómo me quedó ya el maquillaje al 100% y de esta forma es cómo me queda el maquillaje sin maquillaje nuevamente miren cómo me quedan los ojos siempre hago énfasis más en mis ojos en las pestañas esto que yo hago de verdad es que te hace un look como que tienes pestañas postizas ojos de muñeca miren que mis cachetes están como que son rojados pero no están súper brillantes no es ese rojo o tampoco no quiero ese look de maquillaje muy calcado nuevamente si quisiera un más bare face sin nada nada de maquillaje pues no me hubiera puesto nada en los ojos quizás un poquito de delineador o algo así mis cejas ustedes saben que donde yo vivo hace un tremendo calorón y no se van a mover tampoco esto que utilizo yo para mis mejillas no se va a mover en todo el día voy a quedarme así tal cual y listo ya ahorita nada más me voy a poner algún accesorio en el cabello o algo quizás esta diademita que saben que el otro día me la encontré y se las mostré en un haul que hice cuando fui a Goodwill Outlet uff mi diadema carísima de París pero yo solamente pagué unos centavos por ella nuevamente si este es lo que quieren adelante ya se los compartí como lo hago súper económico casi no van a gastar en cosméticos y pues pueden poner su dinero en otros lugares gracias por haberme acompañado churudo my friends churudo o las barbas de mi tía Petunia mi tía Petunia Gracias.